Hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz, aquí empiezo una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante. Hoy vamos a continuar con el caso que empezó el día lunes en este programa con una inocente entrevista a un personaje del espectáculo. Era una entrevista de rutina, era una entrevista, digamos, biográfica de un personaje que hacía mucho tiempo no visitaba nuestros estudios. Sin embargo, las revelaciones han producido una especie de efecto dominó y en este punto, hoy viernes, ya los acontecimientos parecen precipitarse de una manera inexorable. Porque a esta hora de la noche, tanto la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República como el propio Ministerio Público han decidido investigar al señor Andrés Hurtado por presunto lavado de activos. Paralelamente, su amiga, la fiscal Elizabeth Peralta, especializada, irónicamente, en lavado de activos, también va a ser objeto de una investigación por el así llamado órgano de control interno del Ministerio Público. Investigación que suena a estas alturas a un saludo a la bandera porque ante una acusación tan grave como la de haber recibido una coima de un millón de dólares o cualquiera que sea la cantidad que llevó a sus manos, porque evidentemente en el camino ese millón puede irse reduciendo, uno esperaría que el Ministerio Público actuara con la misma celeridad y la misma firmeza con la que actúa en otros casos por muchísimo menos y con muchísimas menos evidencias. Entonces, hasta este punto, estamos esperando que la Fiscalía de la Nación sea igualmente severa con sus miembros que con el resto de ciudadanos y que a la señora Elizabeth Peralta se la investigue con la misma dureza que a todos los demás peruanos de a pie. En el programa de hoy hemos preparado una suerte de compilado, una suerte de compendio de todo lo que ha ocurrido en el país a partir de la entrevista con Andrés Hurtado del lunes pasado. Han aparecido un verdadero abanico de temas polémicos, siendo el principal el de lavado de dinero y el de tráfico de oro. No les gusta que se hable de oro ilegal, exigen que se le diga informal. No encuentro la verdad mayor diferencia, porque estamos hablando ahora de la guerra entre dos familias por el oro informal que se disputan los Muley con sus primos los Siucho. Ambos, ambas familias, ambas ramas, capuletos y montescos investigados en este momento por lavado de activos, porque es inexplicable la riqueza, el incremento de su patrimonio económico en esta actividad tan polémica y tan controversial como la minería informal. Vamos a ver algunos momentos clave, algunos momentos cumbre de esta conversación que terminó revelando toda una oscura trama de influencias en el Estado y de todo tipo de tráficos y trapacerías. Adelante. ¿Conoces a Mateo Castañeda? No. No lo conoces, no es tu amigo. ¿A cuántos de los hermanos Siucho admitirías conocer? Mira, son un grupo de hermanos, yo estuve en la... Podemos poner la figurita porque yo tampoco lo tengo muy claro, son cinco hermanos y la razón por la que está chiquita la foto de la oreja Flores es porque como todos saben, la oreja está casado con Ana Siucho, que es hermana de estos cinco caballeros. Sí, los conocí en el... fui el único invitado al matrimonio de orejitas. ¿Cómo el único? ¿Los dos novios y tú? ¿No hay más? No, pues, y ahí pues debo haber conocido a todos, ¿no? Cuando dices debo haber conocido, ¿qué significa? ¿Conozco o no conozco? ¿Debo haber conocido? ¿Te golpeaste la cabeza? ¿Tuviste amnistia? Es que son como ocho. Bueno, ahí tenemos a cinco. ¿Y con esos cinco cuánto admitirías conocer? A uno, al segundo. A Iván. Sí. ¿Y a Roberto no lo conoces? A Roberto, sí. Claro. Sí, porque jugador... ¿Al futbolista? Jugador de fútbol. Sí. Y este, mi amigo. ¿Lo ayudaste? Sí. ¿A qué? Para que sea, este, cuando se fue a China, este, lo ayudé para que fuera chino. ¿Y para que deje de ser chino también? Ah, no, ya no, ya. Porque él se fue a China, no le fue tan bien, regresó, si como tenía la nacionalidad china, necesitaba volver a ser peruano. Ya no, ya no, ya no lo vi más ya, ya no lo vi más. ¿No? Sí. ¿No le hizo una manito con tu amiga Roxana del Águila, la jefe de migraciones? No. Dime la verdad. No, no. Cuando él ya fue chino, lo dejé este cuando sea chino. Ya. ¿Me dejo entender? Cuando regresó y quiso volver a ser peruano. Ya no lo vi más. ¿No te pidió ayuda? No, no. Ya. ¿Te ha dado cuenta? ¿De migraciones lo ayudaste con algo? ¿Con qué lo ayudaste? Sí, por supuesto. No, se lo presenté a Roxana del Águila. Ya. Porque era un ciudadano peruano que quería ir a China. Sí. Y como conozco a Roxana, se lo... Roxana es tu gran amiga, ¿no? Muy amiga mía. También homenajeada en el... Porque hoy es sábado con Andrés. Sin tarifa. Porque... Sí. Sin pagarla. Es que hicimos el PTP para los venezolanos. Ok. Entonces ayudé a la campaña para los venezolanos. Bueno. Entonces, de los C8 conoces a Roberto y conoces a Iván. Y nosotros en este programa, cuando ha estado bajo la gentil conducción de mi amigo Uso Zornreich, que fue mi relevo para yo poder irme de vacaciones, apareció una foto que es un pantallazo de una conversación de videollamada, en la cual apareces tú hablando con la fiscal Elizabeth Peralta, que es una fiscal de lavado de activos, ¿no? Y pareciera que la contactas con Siucho. Ahí están los pantallazos. Está Iván Siucho, está la fiscal Elizabeth Peralta y estás tú. La foto fue puesta en un informe un poco fuera de contexto, no se entendió muy bien. Y esta es una estupenda oportunidad para que tú nos expliques... ¿De qué están hablando y por qué estas tres personas participan de una videoconferencia? Gracias. Primero que las fotos son separadas, no es ninguna foto en directo. No, ese es un pantallazo de una videollamada. Tú estás hablando con Siucho en video. Ahí estoy, ahí estoy. Esa es una. Tú estás hablando con él. Así es. Y luego está hablando la fiscal con él. Sí. Pero ahí no estoy, ese es en otro sitio, debe ser. No, claro, tú no estás, pero está Roberto, perdón, Iván con la misma ropa. Sí, pero es... Y... Sí, no, no... Para los que te conocemos, podríamos colegir que tú has... No. Tú has interpuesto tus buenos oficios para que ellos se conozcan. No, para nada, Beto. Porque él es un investigado por lavado de activos y ella es una fiscal de lavado de activos. Para nada. Entonces, digamos que tú sabes que si tú haces de intermediario en esa situación, estarías cometiendo tráfico. Obvio, por supuesto. Por eso es que están en dos contextos diferentes las fotos. Esa es una foto de hace seis años... Pero está con la misma ropa. Seis años mía, me dejo entender. Y él puede estar con la misma ropa, pero yo no. Mira, es más... No, es que tú solamente sales una vez. Claro. Tú sales hablando con él. Exacto. ¿Cómo te dice Iván? Debe ser, no sé... Tío, ¿no? Puede ser. ¿Tú le dices sobrino? No, es que todos me dicen tío. Bueno, debe ser por los tíos. No todos. No todos te dicen tío. Algunos me dicen mamá. Otros padres. Bueno, mamá te dicen los cómicos, es cierto. Pero tú a la fiscal Elizabeth, ¿cómo le dices? Es que yo, la fiscal, no es mi amiga que yo la pueda conocer, que yo realmente pueda tener una conversación con ella. No, no, no tengo... ¿Nunca fuiste a comer ceviche a mi barrunto con la fiscal Elizabeth Peralta y con Roxana del Águila, jefa de Migraciones? No recuerdo, créemelo. No recuerdo. Y desde ahí hablaste con Iván Ciucho. Sí, no, no recuerdo, créemelo. O sea, ni sí ni no, ¿no te acuerdas? No, no me acuerdo. Ok. Créemelo. ¿Le dices la madre a la fiscal Elizabeth Peralta? No, para nada. ¿No? Absolutamente. ¿No? Madre, es más, ni a Roxana del Águila, que es mi amiga, ¿no? Que podría ser una madre, ¿no? Ni a ella. No, 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 no. Te lo pregunto porque he visto unos chats en los cuales tú conversas con este chico Ciucho y hablas de un whisky de 80 años. ¿Te suena la expresión? Para nada. ¿No? No. Es una conversación de diciembre del 2020 y tú hablas con Roberto Ciucho y le hablas de un whisky de 80 años. No, no, para nada. ¿Qué podría significar un whisky de 80 años? No sé. ¿No? No, de verdad para nada. En absoluto. ¿Tu relación entonces con los Ciucho es amical? Por el matrimonio. No, pero te invitan al matrimonio porque eres una persona especial para ellos. Para Orejitas. ¿Es tu gran amigo? Sí, tuvo la gentileza de invitarme al matrimonio y ahí conocí a mucha gente. No me acuerdo también quién estaba... Ah, el otro invitado fue este... ¿Cómo se llama el vicepresidente? No importa, se nos va el tiempo. Ya. Lo puntual aquí es que tú me estás diciendo que no hiciste de intermediario entre la fiscal Peralta y Ciucho, que sería tráfico de influencias. Y otra cosa que podría ser tráfico de influencias también es el hecho de que tú recibieras una prebenda, un beneficio, un pago, un regalo, a cambio de gestionar contactos con el Ministerio Público. Ahora, pregunto, ¿no te has olvidado de ningún vehículo cuando me has hecho la lista de carros que manejas? Te cuento algo. A ver. Para sacar de contexto, en ningún momento existe nada del Ministerio Público. Si el jugador Ciucho, el jugador... Roberto. Roberto. Y no Iván, que es el que está acusado de tráfico de oro. Exacto. Ok. Roberto sí tuvo una delicadeza conmigo. Ok, ¿cuál fue? De regalarme un carro. Ah. Vaya delicadeza. Claro. Eres un hombre afortunado, Andrés. Sí. Nadie tiene esas delicadezas conmigo. Bueno, no te olvides de que... Nadie. A mí nunca me han regalado un carro. Soy un pobre y triste huevón. Mira tú, o sea, tú puedes pagar, digo, cobrar por entrevistas, te regalan carros. Tenías una suite en un hotel de Depardo decorada con sombreros chotanos. ¿Esto es verdad o es una leyenda? Leyenda. Leyenda totalmente. Hay un video. No, te juro no. Hay un video. Sí, hay un video. Es mentira. Tenía una suite decorada con sombreros chotanos. Ah, sí, 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 sí. Ah, la memoria. No, no, no. La memoria es la edad. La edad que ya uno no se acuerda. Estaba en el hotel, me acuerdo cuando recién apareció el nefasto este Pedro, y tenía un sombrero que... ¿Un sombrero no? Tenías varios. No, uno nomás. Estaba decorado. No, no, Ortiz, uno nomás. Seban es. Regresemos al auto. ¿Qué te regalaron? ¿Qué auto te regalaron? Era un carro chiquito, honestamente. ¿Qué rico? Un tico. Es que no me gustó, la verdad que no me gustaba. ¿No te gusta? No, era... ¿Por qué era...? Yo corro... Regálamelo a mí. Me gusta. ¿No te gusta regálamelo a mí? No, es que al día siguiente yo lo vendí. ¿Ah, sí, no? ¿Y por qué seguía tu nombre? ¿Hasta ahorita? Mira que no lo sabía. Fíjate tú. Bueno, mira que Siucho... Ojo, hay que remarcar que Siucho, el jugador de fútbol. No, este carro estaba a nombre de el Orejita Flores y su esposa, Ana Siucho. Vamos con el primer papel que te ha sido al último. Son tres. Vamos primero con el SOAT. Ah, ya, pues se lo habrá. Se lo habrá. El SOAT. Diciendo es el SOAT. El SOAT, por favor, hagamos las cosas bien. Ahí está. Ahí está. Muy bien. A nombre de quién sale Edison Flores Peralta. El Oreja Flores. Bueno, se lo habrá. Se lo ha comprado, seguro puede su primo. El BMW de placa AFF, como Alberto Fujimori Fujimori, AFF357, estaba a nombre de Edison Flores, el Popular Oreja, y su esposa, Ana Siucho. Luego, cuando se pide el permiso para las lunas polarizadas, aparecen en el reverso de este documento, donde ven la placa, ahí está Flores Peralta Edison y Siucho, no llegó a ver el segundo apellido, Neira Ana Cecilia. Es decir, Edison y su esposa. Y cuando uno googlea en el registro público, sale a tu nombre. Ahí está el mismo carro, AFF357BMB, a nombre de Andrés Avelino, hurtado. Pero, explícame, por favor, que me perdí. Debe haberse lo comprado a su primo, pues, ¿no? Debe ser, ¿no? O sea, en la oreja se lo vendió a Roberto. Al jugador de fútbol. Y Roberto te lo regaló. A mí. ¿Sí? Ya. Pero no aparece eso, o sea, él lo compró, digamos, de una manera amical, de una manera informal. Sí, seguro, son familia, ¿no? Ya. O sea, ¿y a ti te regalan un BMW y no te acuerdas? Es que lo tuve, creo, dos días, porque no me gustaba, porque era muy chiquito. Y a mí me gustan los carros grandes, antiguos, del 2013, 2012. Me encanta. ¿Y tú lo has vendido y no has cambiado el propietario? Se me ha olvidado. No. Te lo juro. Si yo te compro un carro, lo pongo a mi nombre, pues, ¿no? Y te digo una cosa, para que sepas, me estoy acordando más todavía. A ver. Casi hice un trueque por la camioneta. ¿Cuál camioneta? Por la negra. La camioneta esa gigante que manejas. Sí, esa, esa, esa. ¿Le ibas a cambiar por ese carrito? Sí, porque la camioneta es antigua, más vieja, obvio. El otro es más nuevo, pero el otro es más grande, que me sirve más para... Es un BMW hatchback. Sí, pero yo de eso no sé, de carro soy una bestia. Ya. Es sobre la naturaleza de los invitados de tu programa, porque tú me has dicho que tú decides, evidentemente, es tu programa, entiendo que compras el espacio, además, o sea, que es totalmente tuyo. Pero por tu programa desfilan no solamente políticos respetables y prestigiosos, como Hernando de Soto o Rafael López Aliaga. También desfilan personajes más bien turbios, como Samir Villaverde, como Sada Goray. ¿Qué sacas invitando a estas personas? ¿Cuál es la, cuál es el interés público? ¿Es relevante? ¿Es entretenido? Yo, Samir Villaverde, no necesito aquí recordar cuál es su historia, todo el mundo la sabe. Y tú le rindes homenaje. Entonces, mezclas hábilmente personas respetables, como las que he mencionado, con personajes como este. Y entonces, en ese chocolateo, haces de lavandería y mezclas a un personaje como Sada Goray con, de pronto, la presidenta de la Corte Superior de Lima. Y entonces, todo parece como muy prestigioso y muy elegante. Pero ya sabemos quién es el señor Aboray y quién es el señor Villafuerte, perdón, Villaverde. ¿Para qué invitar a este tipo de personajes? Perfecto. ¿Qué hay detrás? Perfecto. Samir Villaverde tiene unas edificaciones y ese día hice el comercial. Ahí no están las imágenes. Está acusado de tráfico de terrenos. No es que tiene unas edificaciones. Está acusado de tráfico de terrenos. En ese día, presenté los departamentos que venden a los edificios. Vamos a verlo. Esto se llama propaganda. Esto no es ni periodismo político ni entretenimiento. Es propaganda. Y la propaganda se paga. ¿Por qué no le cuentas a la gente la verdad y nos dices cuánto cuesta ir a tu programa y recibir ese homenaje? Ya. Yo hice mis presentaciones vendiendo su departamento y ahí lo entrevisté a él. Ese es mi tema, Beto. Esa es mi verdad. Hice mis presentaciones vendiendo su... O sea, le hiciste publicidad. Hice publicidad. O sea, le cobraste una tarifa por hacerle publicidad. Por hacerle publicidad. Y la entrevista era la yapa de la publicidad. Bueno, él lo contó sobre los departamentos y ahí contó que estaba con Castillo, ¿no? Ese tema. O sea, que si yo publico un libro y te digo, Andrés, voy a hacer publicidad a mi libro, ¿cuánto cuesta promocionar mi producto? Y de paso me haces una entrevistita, más o menos, a cómo sale. No, 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 no es tan así. ¿Cómo es? Por ejemplo, en el caso de la señora Goday que acabas de ver ahí. Goray. Goray, en el caso de la señora Goday. ¿Puedo contarte el caso? Por favor. Estaba en un restaurante. La Cuadra de Salvador, restaurante de Fernando Pasos. Sí. ¿Es su amigo? No, no lo conozco. ¿No? ¿Por qué cogiste ese restaurante? No, yo estaba ahí. Por eso estabas ahí, pero ¿con quién? ¿Por qué? Ay, 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 estaba con Héctor Gordillo, con mi manager, todos, y nos fuimos a comer carnes. Era la segunda vez que íbamos a comer carnes. No sabemos quién es Héctor Gordillo, pero no viene el caso. Bueno, ok, es mi manager. Ok. ¿Héctor Gordillo es tu manager? Sí. Héctor Gordillo. ¿No tu productor? No, él es José Malpartida. Ok. Héctor Gordillo es el manager, y nos fuimos a la Cuadra de Salvador a comer unas carnes. ¿Al privado o a las mesas? No, 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 a la mesa. Ya. Estábamos todos. Y llegó Sadagoray. Con Mauricio Fernández. Tijero, Mauricio Fernandini y Salatiel Marrufo. Entonces, no, solamente, yo conocí a Sara y a Mauricio. Bueno, está en la declaración de Mauricio, septiembre del 2021, se reúnen en la Cuadra de Salvador, Sadagoray, Pilar Tijero, Salatiel Marrufo, Mauricio Fernandini, y se encuentran contigo. Ya. ¿Casualidad? Sí. ¿Casualidad? Totalmente, totalmente. Entonces, Mauricio sale, porque ellos estaban en un privado, solamente la señora Sara Goday, una señora más, que no me acuerdo quién es. Pilar Tijero. Pilar, bueno, no sé, y Mauricio. Mi amigo Mauricio, porque es mi amigo. Mauricio es mi amigo. Tú le dices amigo a todos, ¿no? ¿A quién? A César Acuña, a Samir Villaverde. No, creo que los amigos están contados con la palma de mamá. Bueno. Podemos ver un video donde le dices que es su amigo y que tu programa es tu casa. Acuña también, ¿ah? Es un... Es una manera de decir. Sí. Pero en el caso, salvando distancias... Ah, o sea, que depende en qué tono lo dices. No, sí, también puede ser. Porque la palabra es amigo. A Acuña tú le has dicho, usted es mi amigo y este es su casa. Es genérico. No, no, no. Yo a Acuña no le diría, usted es mi amigo y este es su casa, ni a cañones. Pero si tú lo consideras amigo, todo bien. Bueno, Mauricio le dice al mozo, como Mauricio es todo protocolar, muy protocolar, y le dice al mozo, dile a Andrés si puede tener la gentileza de venir al privado. Por supuesto, me fui al privado. ¿Quién te quería conocer? Y me... Y no, 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 no. Él me dice, te presento a Sara Goday. Pues entonces Sara Goday te quería conocer. Sí. Porque luego apareció sentada en tu programa. Pero permíteme, permíteme esto. ¿Ya? Si lo puedes preguntar y no tengo necesidad de decir mentira. Mauricio me pide, Sara hace edificios, edificaciones. ¿Crees que la puedas tener en el programa? ¿Cuánto cuesta? Ni un dólar. Eres tú, mi amigo. Y fue Sara Goday el programa. Yo puedo preguntarle a Mauricio si estás diciendo la verdad. Ya, le voy a escribir. Pero entonces... Te lo suplico que lo hagas. Lo hago, lo hago. Pero entonces tu programa es un programa de... A quien quiero le cobro, a quien no, no. Cuando surgió la denuncia de los niños con cáncer, Panorama dirigido por Rosana Cueva y el editor general de Panamericana Televisión quisieron entrar al caso. Y tú fuiste donde el gerente del canal, Leonardo Bigot, y vetaste ese tema. Y puesto escoger entre Andrés Hurtado y Panorama, Panamericana eligió a Andrés Hurtado. Falso totalmente. En ese instante le mandé un WhatsApp a la prestigiosa periodista Roxana Cueva y le dije, Roxana, disculpe usted, usted sabe perfectamente que esto no existe. Es una fantasía. ¿Cómo le llamas tú? ¿Cómo le llamas tú? Una farsa. Una farsa totalmente en algún momento. Pero no era una farsa. No, pero nunca. ¿Cómo voy a pedir una cabeza? Bien, lo que yo espero que ocurra el fin de semana es que los medios de comunicación dejen de lado sus camisetas, sus temores, sus timideces, y se metan también a investigar este caso, más allá de que el personaje en cuestión les haya resultado simpático, sea su amigo, haya sido parte de su casa televisiva. Porque así como nos hemos quejado de la timidez y de la tibieza de la Fiscalía de la Nación a la hora de investigar este caso, también habría que señalar que hay algunos medios de comunicación que todavía parecen muy medrosos, muy asustados por el tema. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los medios del Grupo El Comercio. Salvo el diario Trome, que le ha dedicado una pequeña llamadita de portada al asunto, los demás periódicos del grupo no veo que lo mencionen. Por lo menos no en su edición en papel, que es lo que uno revisa, ¿no? En los periódicos en papel, en las titulares, en las portadas, no está este caso. Y uno se pregunta por qué y hasta dónde han llegado las dádivas, las influencias, los regalitos y cuánto han comprado o cuánto han conseguido comprar. Vamos a hacer una pausa, pero antes, si a ustedes les apasiona el casino, los invito a jugar en olimpo.bete, el mejor casino online donde puedes disfrutar de una gran variedad de juegos de casino en la web. Puedes jugarlo desde donde estés y cobrar más rápido que un rayo las 24 horas del día. Ya lo sabes, juega y gana como los dioses en olimpo.bete. Ya regresamos. ¡Que se mueran mis tres hijas! Me parece miserable lo que estás haciendo. Yo le pregunté si él había participado en una videollamada entre Iván Ciucho y la fiscal Peralta. Él dice que son días diferentes. Para los que te conocemos, tú has interpuesto tus buenos oficios para que ellos se conozcan. No, para nada, Beto. Primero que las fotos son separadas. Él puede estar con la misma ropa, pero yo no. Falso. Vean la foto. Él toma el selfie. ¿Quién está al centro de la foto? Elizabeth Peralta, fiscal superior de lavado de activos. Si los juntó, ¿para qué? ¿A cambio de qué? ¿Qué cosa obtuvo él? ¿Qué cosa obtuvieron ellos? ¿Qué cosa hizo la fiscal? Eso está para investigación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!